Bienvenidos una vez más al canal de Sr. Caveira, tu canal de magia y hechizos. En el día de hoy hablaremos sobre qué son los hechizos conocidos popularmente como entierros. Veremos qué efectos pueden causar en las personas. También hablaremos de cómo podemos librarnos de sus efectos dañinos y cómo protegernos para que no nos lleguen a nuestra vida. Así que, acompáñenme. Los entierros en la brujería pueden ser hechizos muy poderosos que pueden tener efectos muy devastadores en la persona a quien se los dedican. Pueden tener efectos muy variados y perjudiciales a quien se los hace. Y ahora, a continuación, te explicaré cómo es esto. Básicamente, y como su nombre lo indica, podemos decir que los entierros de la brujería utilizan la tierra para llevar a cabo estos rituales. Esto es muy importante en estos hechizos, porque utilizan la tierra para sellar estos trabajos poderosos de brujería y volverlos más dañinos porque utilizarán una mayor carga negativa. Los entierros de brujería, como te dije, pueden ser muy dañinos, ya que pueden llevar a la persona embrujada tanto a la lluina y, en algunos casos, incluso a su muerte. Para realizar un entierro, se pueden utilizar fotos de la persona, prendas de vestir, algún objeto personal y, en algunos casos, incluso se pueden armar muñecos consagrados que representen el alma de las personas a quien se quiere dedicar este trabajo. Un ingrediente muy importante de los entierros es utilizar algún objeto, algún objeto, alguna cosa o pertenencia de la persona que será víctima de este poderoso embrujo, ya que esto es la representación del alma de la persona y su energía, y es por esto mismo que estos trabajos pueden ser muy oscuros. En estos entierros de brujería, el brujo o bruja se encargará de consagrar un muñeco y elementos de ritual que usará en este ritual, para que de esta forma poder invocar el alma de la persona y hacerle un daño directo, ya sea para manipularla a sus gustos o a los de su cliente, o simplemente para que algún aspecto de su vida se derrumbe por completo. Para realizar este entierro, el brujo o la bruja le bastará con el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, una foto de esa persona o también un trozo de tela para perjudicarla por completo la vida de esa persona. Además, bastará que una persona tenga coraje, envidia, celos y otros sentimientos negativos para realizarlos. Estos materiales y hechizos necesitan ser velados en lugares muy oscuros durante al menos varias semanas, para así poder potenciar sus efectos tan negativos. Y después de esto, son colocados dentro de algún frasco o caja para poder así entellarlos. Podrán ser entellados luego en lugares que pueden ser muy desolados, como pueden ser desiertos, casas en ruinas, cementerios, lugares trágicos, o si se puede, cerca de la casa de la persona. Esto sería muy devastador. Ahora, hablaremos sobre los síntomas que pueden aparecer en tu vida si te han hecho un entierro de estos. Algunos síntomas que puedo nombrar pueden ser pesadillas muy frecuentes y repetidas. Algunas personas, por ejemplo, acostumbran a soñar siempre con un mismo lugar, una misma casa, un mismo terreno que desconocen. Aunque no es seguro que soñar con estas cosas indica que tienes un trabajo, a veces los sueños hablan y en todo caso pueden llevarse a dar algunos significados que pueden ser muy certeros. Otros síntomas a tener en cuenta son el desgaste repentino de algún campo o algún aspecto de tu vida. De un día para otro, por ejemplo, te puedes quedar sin empleo, o ya no tienes ventas. De alguna forma se te silla en todos los caminos y las buenas oportunidades se cortan de repente. Quizás tienes algún trato o alguna oferta interesante y de repente ocurre algo que acaba por completo con esa oportunidad. También podemos sentir otros síntomas como son sentir energías pesadas en tu casa, energías negativas y escalofríos cuando estamos en ella. También podemos sentir que ocurren problemas repentinos en el aspecto sentimental. Problemas de pareja, problemas y peleas contante en el matrimonio pueden ser síntomas de estos entierros. Otro aspecto a tener en cuenta es la salud. La salud se puede ver afectada por estos hechizos, se pueden aparecer, digamos, efectos o problemas en la salud sin razón aparente. Por ejemplo, de repente te puedes enfermar o te surge alguna enfermedad de la nada que la ciencia no puede explicar. Otros síntomas son que te despiertes con miedo a las 3 de las madrugadas y con mucho terror repentino. También existen otros síntomas más que podemos hablar en otro día. A continuación hablaremos cómo podemos protegernos y limpiarnos de estos entierros en la brujería. En primer lugar, si bien te dije que estos entierros son muy poderosos y negativos, también te puedo asegurar que puedes protegerte de ellos. ¿Cómo podemos hacer esto? Me preguntarás. Puedes hacerlo realizando oraciones de protección a Dios, a algún santo que le tengas mucha fe o algún espíritu por el que sientas una gran devoción. Cuando hagas estas oraciones, hazla con mucha fe y sin dudar. También si puedes, lleva contigo algún amuleto o símbolo de ellos para protegerte. También puedes hacer algunos rituales para protegerte de algunas de estas energías negativas, como el que te estoy mostrando aquí. Ahora te hablaré de cómo podemos quitarnos estos entierros de brujería. Para limpiarnos de estos hechizos destructores, tenemos al menos dos opciones. La primera sería buscar ese entierro y quitarlo de la tierra. Luego desarmarlo para deshacer por completo ese hechizo. Sin embargo, como tú sabrás, esto puede ser muy complicado ya que no sabes dónde puede estar enterrado. La segunda opción y más sencilla de hacer y efectiva es realizar un ritual que nos permita cortar esa unión que tiene ese entierro contigo para cortar con sus efectos. Porque como te expliqué, esos rituales son negativos porque tienen algún objeto que se encuentran conectado contigo. Si cortas tú esa unión, puedes romper el efecto de ese ritual en tu vida. Eso lo podemos hacer con algún ritual de limpieza como el que te estoy mostrando aquí. que se llama el ritual para el San Jorge vencedor. El San Jorge es un santo guerrero y puede cortar todos los males. Este ritual poderoso con San Jorge te ayudará a cortar los efectos negativos que puede tener un entierro en tu vida. Otro ritual poderoso para cortar entierro es este ritual de limpieza con la Santa Muerte donde su fuego te ayudará a llancar de raíz los efectos de ese entierro. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte y a comentar este video además te dejo estos otros videos para que veas como siempre te digo muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima.